Duc Hinalto, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Llegamos al Papa número 8 de la Iglesia Católica, Santelesforo, griego, mártir. Elegido en el año 125, murió en el 136. Compuso el himno Gloria in Excelsis Deo e instituyó el ayuno durante las siete semanas antes de Pascua. Prescribió que en la noche de Navidad cada sacerdote pudiese celebrar tres misas. Introdujo en la misa nuevas oraciones. Santelesforo, ruega por nosotros.